La duna del biotopo de Zarauz tenía este aspecto. Ahora el lugar aparece de esta otra manera. Es un lugar especial, muy importante desde el punto de vista ecológico. Las dunas de Ñuriza en Zarauz conservan la mejor representación de área dunar de toda la comunidad autónoma vasca. Desde la Asociación Arcamurca de Zarauz, que vela por la conservación del biotopo, dicen que las barreras artificiales que ha tenido la duna, seas el vallado del campo de golf o la pasarela peatonal que estaba en la parte más alta de la duna, han impedido su movimiento natural de avance. Lehenbiz egin behar de indenada baldintza naturalak berreskuratu. Eta baldintza naturalak esan nahi dute, duna egon kortzen duten egitura artificial guztiak saiestu behar ditugula. Hau da, berriro, esi naturalik esgenuke jarri behar, eta jartzen baldima dugu izan behar du aereoa. Desde el cru de golf, el punto de vista es otro. Creen que al ser un espacio que se ha mantenido sin construir, ha sido vital para la duna. La existencia del campo de golf en Zarauz desde hace 100 años es el factor fundamental para que a día de hoy exista el biotopo de Zarauz. Todos quieren, sin embargo, que la duna se regenere cuanto antes, un proceso que se puede favorecer. Vamos a volver a delimitar una zona cerrada al acceso público, donde se van a implantar una serie de estructuras fijadoras de arena y vamos a sembrar una flora específica para retener la arena arrastrada por el viento y fijarla en la duna. Esta enorme estructura de hormigón que ha quedado a la vista al desaparecer la duna pone en evidencia que en el pasado hubo temporales semejantes y que en un pasado se construyó de alguna forma para sujetar la arena de la duna. Hoy en día, por legislación, no se podría construir.